Estamos invitando desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a todas las personas que ya recibieron la primera dosis de Moderna y que ya tienen cumplido 50 años o más para que a partir de hoy acudan a los puntos de vacunación autorizados a completar su esquema de segunda dosis. De igual manera, contarle a la comunidad que con base en la distribución de vacunas que nos haga el Ministerio de Salud y Protección Social avanzaremos en grupos de vacunación cada 10 años iniciando desde hoy con el grupo de 50 años y más y posteriormente avanzaremos con el grupo de 40 a 49 años de 30 a 39 años y así sucesivamente hasta completar todos los esquemas de segunda dosis que se encuentran pendientes. El Ministerio y el INVIMA han estimado que la vacunación de segunda dosis de Moderna se puede realizar desde el día 28 al día 84 sin que se afecte la eficacia de la vacuna. Esto es importante para que aquellas personas que ya pasaron los 28 días mantengan la calma y esperen muy pronto la llegada de la segunda dosis de Moderna conforme los grupos de edad que estamos organizando para evitar congestiones en los puntos de vacunación. De igual forma, es importante hacer el llamado a aquellas personas que aún no han iniciado esquemas de vacunación desde los 12 años en adelante para que se acerquen a los puntos de vacunación autorizados. Tenemos Pfizer desde los 12 a los 17 años, tenemos de los 18 en adelante vacuna de Sinovac y AstraZeneca para iniciar esquemas de vacunación. No hay excusa en este momento para no vacunarse y tenemos que avanzar en el Plan Nacional de Vacunación para mitigar el golpe que nos puede generar un cuarto pico a expensas de no vacunados.